Desde Cartagena, presidente Juan Manuel Santos revela que la firma del acuerdo final con las FARC se realizará en esta ciudad el próximo 26 de septiembre. En ocho días empieza la salida de los menores de edad de los campamentos de las FARC como paso previo a la concentración y el desarme de la guerrilla. El fiscal general Néstor Humberto Martínez dice que se tienen evidencias de patrimonio ilícito de las FARC en el exterior. Con manifestaciones y concentraciones en varios puntos de la capital del país, estudiantes de universidades bogotanas inician en firme campaña por el SII en el plebiscito por la paz. Ministro de Justicia anuncia que el Consejo Nacional de Estupefacientes estudiará propuesta del fiscal general de reanudar las aspersiones con glifosato. Armada Nacional, allá dos de los cuatro buzos que se encontraban perdidos en el mar Pacífico Colombiano, continúa la búsqueda de los otros dos desaparecidos. Mega operativo de la Alcaldía de Bogotá para retirar 98 cambuches ilegales que estaban en la ladera del Cerro de Monserrate. Cierre de la Circunvalar genera caos y trancones. Así alineará Colombia ante Brasil. Argentina descarta a Messi para su juego del martes ante Venezuela. Mañana será el gran duelo en Vuelta a España. Hoy no pasó nada. Como casi todas las cosas de este universo, la moda se trasladó al mundo digital y los blogueros son el medio para comunicar las tendencias. Al final de la emisión los espero con una de las fashion bloggers más importantes de Colombia. En la clausura de la Feria Ibagué Negocios y Moda 2016 conoceremos la propuesta étnica de la invitada internacional Yanina Azar. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Escándalos sin nombre de una funcionaria. 2. Un magistrado le pregunta al Contralor Maya qué tiene contra él. 3. La increíble y triste historia del cándido concejal y sus familiares desalmados. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches, el presidente Juan Manuel Santos reveló la fecha y el lugar en donde se firmará la paz en Colombia. La ceremonia para suscribir el acuerdo para el fin del conflicto entre el gobierno y Farc se va a celebrar en Cartagena el próximo 26 de septiembre. Durante la clausura del Congreso de Confecámaras en Cartagena el presidente Santos confirmó precisamente que será en esta ciudad donde se realizará esa firma poniendo fin a los rumores que decían que se podría realizar en la ONU ante la Asamblea General en Nueva York. La paz se va a firmar el próximo 26 de septiembre aquí en Cartagena. La comunidad internacional que ha apoyado el proceso de paz estos años está invitada a este acto histórico. Los países facilitadores, los países garantes, el secretario general de la ONU y lo demás todos los países que nos quieran acompañar. El presidente Santos también insistió que no habrá ningún tipo de contemplación y beneficio a caletas de las FARC de llegar a encontrarlas. Tenga la seguridad de que yo no les creo a ellos cuando dicen que esa plata se la gastaron en mantener su ejército y su operación militar y tenga la seguridad de que si se los encontramos se los incautamos. Horas antes en el Congreso Internacional de las TIC, también en Cartagena el jefe de Estado contestó sobre la preocupación de empresarios por la llegada de exguerrilleros al Congreso de la República en los próximos años. Yo sí prefiero mil veces ver a dos, tres, cuatro, cinco guerrilleros convertidos en ciudadanos dentro de la legalidad participando en el Congreso que volando oleoductos, secuestrando niños. El mandatario reconoció que ha existido incapacidad del gobierno para socializar lo negociado y en cuatro semanas tendrán que hacer lo que no se hizo en cuatro años. Y en ocho días empieza la entrega de los menores de edad reclutados por las FARC como paso previo a la concentración y el desarme de la guerrilla. Los niños y jóvenes serán recibidos por UNICEF y trasladados a centros de acogida temporal. Desde el 10 de septiembre la guerrilla de las FARC empezará a cumplir el compromiso que adquirió el 15 de mayo del año pasado, la entrega de los menores que fueron reclutados en escuelas y parques municipales para obligarlos a portar armas. La comunicación no especifica si serán liberados todos los menores o únicamente quienes tienen menos de 15 años, como lo había reclamado la guerrilla durante las discusiones con el gobierno. En un comunicado conjunto del gobierno y las FARC informaron que los menores serán recibidos por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que los trasladará a centros de atención temporal mientras inicia su proceso de reintegración social. Pues yo creo que es una muy buena noticia. En mayo se había llegado ese acuerdo, no se había cumplido. Hoy se reitera y todo el país, todos los colombianos esperamos que las FARC cumplan con ese compromiso. La entrega de los menores también facilitará el proceso de concentración y desarme de la guerrilla. Por su parte, la Procuradora para la Infancia y la Adolescencia, Elfamiria Moyos, aseguró que los delitos contra niños y adolescentes por parte de las FARC no pueden ser juzgados por el Tribunal Especial de Paz y, por el contrario, deben ir a la Corte Penal Internacional. Según la Procuradora Delegada para la Infancia y la Adolescencia, las FARC reclutaron 300 niños por año y este es un delito de lesa humanidad que no puede ser juzgado por el Tribunal Especial creado en los acuerdos de La Habana. Este es un tema que puede llegar a la Corte Penal Internacional, el tema del reclutamiento, el tema de los embarazos, el tema de los vejámenes, el tema de las esterilizaciones forzadas. Hace poco conocimos la información que dio la Fiscalía en relación con los crímenes atroces que han realizado las FARC en relación con las niñas, con los niños. La delegada del Ministerio Público calificó de cínicos a las FARC, pues desde mayo pasado se habían comprometido con dejar en libertad a los menores que mantenían en su poder. Se desató una controversia entre partidarios del sí y del no por los comentarios de la Corte Penal Internacional a los acuerdos del gobierno con las FARC. Opinaron el expresidente Gaviria, el procurador Alejandro Ordóñez, el uribista Carlos Holmes Trujillo, la senadora Claudia López y el analista León Valencia. La controversia entre los partidarios del sí y del no en el plebiscito por la paz giró hoy en torno al anuncio de la Corte Penal Internacional que calificó como histórico el acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC y señaló que no habrá impunidad en la aplicación de justicia. Los adversarios de este proceso siempre dijeron, ya llega la Corte Penal Internacional, ya nos van a visitar, van a tumbar el proceso, la Corte Penal Internacional aprueba y respalda el proceso de paz de Colombia. La Corte Penal Internacional le recuerda al Estado las obligaciones que tiene y en ese sentido le dice, los culpables de los más graves delitos deben rendir cuentas de manera auténtica, deben pagar sanciones efectivas y deben comparecer de manera genuina ante la justicia. La fiscal manifiesta que deben ser penas efectivas, la fiscal dice que deben ser penas genuinas y el trabajo comunitario y la justicia exitamente restaurativa no es ni proporcional ni adecuada. El uribismo quedó al descubierto de otra mentira, lleva todos estos meses mintiendo y diciendo que esta es una paz con impunidad y amenazando con que la Corte Penal Internacional nos iba a quitar el respaldo al proceso de paz porque era paz con impunidad. Para el Centro Democrático la Corte Penal Internacional ha abierto las puertas para intervenir en Colombia. No hay ninguna duda, la puerta queda totalmente abierta y la fiscal de la Corte lo que hace es recordar que ellos ejercerán sus funciones de conformidad con los mandatos contemplados en el Estatuto de Roma. Mentirosos, otra mentira como Pinochito. La Corte Penal Internacional lo que dijo es que respalda el proceso de paz, que reconoce que este proceso de paz es con justicia y que espera que esa justicia transicional se aplique efectivamente. Si la Corte Penal Internacional viniera a meterse en este proceso, pues lo que estarían en más peligro serían dirigentes políticos que han tenido altos puestos del Estado y militares, no las guerrillas. Los magistrados del Tribunal Especial de Paz garantizarán que no habrá impunidad. La guerrilla de las Farc aplazó cuatro días el inicio de la conferencia nacional, en la que se espera que representantes de todos sus frentes den el visto bueno al acuerdo alcanzado con el gobierno en La Habana. En un mensaje difundido por Twitter, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, jefe máximo de las Farc, informó que la conferencia será entre el 17 y el 23 de septiembre. El evento se aplazó aparentemente por razones logísticas del desplazamiento de los guerrilleros hacia la región de los Llanos del Yarí, en el Taquetá. El fiscal general Néstor Humberto Martínez reveló que se tienen identificados los bienes de la guerrilla de las Farc en el exterior. También anunció un viaje a los Estados Unidos para firmar acuerdos de cooperación con dicho país en la lucha contra el crimen organizado. El fiscal general aseguró que las investigaciones han permitido determinar que la guerrilla de las Farc posee bienes en el exterior. La fiscalía tiene en efecto evidencias de la existencia de patrimonio ilícito de las Farc fuera de Colombia. En materia de investigaciones de empresarios que presuntamente apoyaron a grupos armados ilegales, hizo una aclaración. Aquellos empresarios que por fuerza de la coacción, por fuerza de la extorsión y del chantaje contribuyeron con la financiación al conflicto armado en Colombia no están obligados a comparecer a ninguna jurisdicción. De otra parte dijo que se creó una unidad especial para combatir los delitos que afectan a la salud y a la seguridad social. Con el cierre de las investigaciones sobre SADOCOP, los recobros al FOSIGA, las desviaciones de recursos parafiscales del sistema de seguridad social, igualmente las denuncias que existen con relación a la integridad de las EPS y de las IPS. Finalmente dijo que el próximo lunes dará a conocer la primera decisión por el caso SADOCOP. Estudiantes de universidades privadas iniciaron una campaña para apoyar el sí en el plebiscito por la paz. Con cánticos y banderas blancas se comprometieron a llevar su mensaje a todos los estudiantes del país. ¡Paz! 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 ¡Colombia quiere paz! ¡Paz! ¡Paz! ¡Colombia quiere paz! ¡Paz! 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 ¡Colombia quiere paz! ¡Paz! 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 Estudiantes de las universidades Javeriana, Andes, Externado y Central, entre otras, llegaron hasta el Parque de los Periodistas en Bogotá para brindar su apoyo al sí en el plebiscito por la paz. Yo podría decir muchas cosas sobre la paz y sobre lo que espero que pase el 2 de octubre. Esto habla por sí solo. Esto se está moviendo mucho. La gente está esperando que sea llamada porque sí, queremos la paz. Y la construcción de una paz estable y duradera. ¡Paz! 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 Estos jóvenes quieren dejar sentada su voz en esta fecha histórica para el país. El simple hecho de decirle sí a la paz, estamos cambiando muchas cosas a nivel interno. A nosotros todos como país llevamos ya mucho tiempo votando por el no simbólicamente en nuestras acciones. Esta es una oportunidad especialísima en nuestra historia. Este y todos los viernes se replicarán estas manifestaciones en Bogotá y las principales ciudades del país. En carta enviada al ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, el fiscal Néstor Humberto Martínez pide estudiar el regreso de la aspersión aérea con glifosato. En la carta conocida por CMI, el fiscal general pide que se evalúe la política de erradicación de cultivos y se examinen los acuerdos con las comunidades para reducir las 96.000 hectáreas de cultivos de coca sembradas en el último año y agrega. Y considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la aspersión aérea. La decisión se tomará antes de terminar septiembre. Convocará el Consejo Nacional de Estupefacientes para la tercera semana de septiembre y seguramente allí se tratará la cuestión que propone el fiscal. En la carta Martínez pide estudiar el avance y ejecución de programas sociales y de desarrollo alternativo. La petición se centra en que actualmente la policía con cuatro modalidades de erradicación logra erradicar 20 hectáreas por día en zona, mientras que con la aspersión aérea con glifosato, asperjaba entre 700 y 1.000 hectáreas por día. La Corte Suprema de Justicia absolvió al profesor Miguel Ángel Beltrán, quien había sido capturado en México y condenado por el delito de rebelión. Cuatro años completó el profesor Miguel Ángel Beltrán privado de la libertad. La Corte Suprema de Justicia lo absolvió del delito de rebelión en un fallo que se conocerá la próxima semana. Anoche recuperó la libertad. Hay centenares de compatriotas, de luchadores sociales, pero también de presos sociales que no deberían estar en esas tumbas vivientes. Beltrán fue condenado por supuestamente ser el mismo Jaime Sinfuegos en los computadores de Raúl Reyes. Fue capturado en el 2012 y exonerado de los cargos. Sin embargo, en una segunda instancia fue condenado a ocho años y medio de prisión. El Consejo de Estado revisa la sanción a 13 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos impuesta por la Procuraduría. Las autoridades adelantan la búsqueda de los dos buzos que permanecen desaparecidos en cercanías a la isla de Malpelo, en el Pacífico. Otros dos fueron rescatados con vida. En las últimas horas, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea en operaciones conjuntas localizaron a dos de los buzos que se encontraban extraviados en la isla Malpelo, en el Pacífico colombiano. Hernán Darío Rodríguez Vera y Jorge Iván Morales fueron encontrados flotando a mar abierto. En uno de los patrullajes que era direccionado por la Armada Nacional, detectó los dos náufragos, le informó al buque de RC Puntardita y la RC Puntardita los rescató. Según el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, la búsqueda inició después de que un informado de la Armada Nacional rescataran a Peter Morse, un ciudadano estadounidense que llegó nadando hasta un callo y puso en conocimiento la situación. Ellos se encuentran estables, lógicamente están deshidratados, están psicológicamente un poco afectados, pero digamos que están fuera de peligro, están atendidos por el buque, por los tripulantes, por los médicos que van a bordo. Los desaparecidos se encontraban con un grupo de 20 excursionistas de diferentes regiones del país. Habían arribado a la isla desde el 25 de agosto. Las autoridades adelantaron un operativo para desalojar a varias personas que se instalaron en las faldas de Monserrate. La acción generó el cierre de la avenida Circunvalar. Un barrio entero fue desalojado por la alcaldía mayor en las faldas del cerro de Monserrate. La idea de esto es que esas 71 familias salgan y aprovechen la ayuda que tiene el distrito, que es una ayuda humanitaria, una ayuda de emergencia y transporte, y Aguas Bogotá les está ofreciendo algunos empleo. En el lugar, como se pudo evidenciar, había viviendas que tenían incluso electrodomésticos y servicios públicos. Según investigaciones de las autoridades, en el sitio había personas que pertenecían a los tierreros y arrendaban estos predios a 300 mil pesos mensuales. A los que tengamos que judicializar porque estén manipulando a la población víctima y algunas personas lo haremos y lo haremos de la mano con la policía. En el operativo participaron un poco más de 250 policías y 160 personas de instituciones como la Personería y la Defensoría del Pueblo. Este es el tercer operativo que se realiza en la zona. Para realizarlo fue necesario cerrar la avenida Circunvalar entre la calle 26 y la calle 32, lo que generó caos y desorden en todo el centro de Bogotá. El Ministerio de Educación denunció que la Corporación Universitaria Ideas habría ofrecido el programa de Derecho en la cárcel La Picota y que incluso habría graduado como abogados a varios ex paramilitares sin que el programa académico tuviera avalia. Los títulos como abogados que le dieron a dos ex paramilitares por sus estudios en la Corporación Universitaria Ideas están en duda porque la institución que lo certificó no tenía permiso para ofrecer el programa de Derecho. Cada uno de ellos pagó más de 25 millones 800 mil pesos por un programa que no está autorizado por el Ministerio de Educación Nacional. Las directivas de la Corporación Ideas defendieron la validez de los títulos que otorgan. La universidad en su momento contaba con su registro, nosotros no estábamos cohibidos ni tampoco se nos podía prohibir iniciar este programa a través de unos internos mediante el lleno de los requisitos. La Corporación Ideas sí tiene registro para ofrecer la Facultad de Derecho, pero en su sede de Bogotá, no a distancia ni en otra sede, como lo hizo con los estudiantes de La Picota. El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, anunció la puesta en marcha de la etiqueta de eficiencia energética para electrodomésticos, que dará un mayor control al consumo de energía en el país. Con el fin de fomentar el ahorro de energía tras la pasada crisis energética por cuenta del fenómeno del niño, el gobierno anunció la nueva etiqueta de eficiencia, que será el control de calidad para los electrodomésticos que ingresan al país. Lo que estamos creando con la etiqueta es la información suficiente para que los usuarios puedan tomar una decisión entre un equipo más eficiente, que consuma más energía, que genere menos emisiones de gases de efecto invernadero y que le ayude a reducir el costo de su factura a la hora de pagar su factura de servicio eléctrico. Para todo el país significará un ahorro de 1.3 billones de pesos en los próximos 10 años, mejorando tanto la competitividad energética como el medio ambiente. El ministro de Agricultura, Aurelio Viragorri, anunció la creación del Fondo Nacional de Tierras, que tendrá tres fuentes de financiación para proyectos productivos. Este semestre se creará por parte del gobierno del Fondo Nacional de Tierras, el cual será administrado por una de las agencias constituidas para reemplazar el INCODER. Los recursos serán para el desarrollo de proyectos productivos y la financiación de programas en favor de la población campesina. También se dará apoyo a quienes sean restituidos por ser víctimas del conflicto. Tengan plata no solo para comprar la tierra, sino una parte para proyectos productivos y un salario mínimo para los gastos de escrituración. Para la constitución del fondo se utilizarán tres fuentes de financiamiento, como son los procesos de extinción de dominios, predios baldíos y recursos propios a través del presupuesto. Las tierras que fueron objeto de procesos de extinción de dominio, las tierras baldías o indebidamente ocupadas que estamos recuperando y la posibilidad de entregar subsidios integrales. El anuncio lo hizo en el marco del lanzamiento de Colombia Siembra Paz. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia subió 1,09% a 1.394 puntos. La acción de Bancolombia fue la que más subió con una valorización de 2,23% a 27.500 pesos. La acción de construcciones El Cóndor fue la que más cayó con una pérdida de 4,13% a 1.160 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de preferencia al Bancolombia al movilizar más de 45.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 2.957 pesos con 56 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.770 pesos y la venden en 2.800 pesos. Un euro cuesta 3.344 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 51 centavos. El azúcar se transó en 20,23 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 44 dólares con 22 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.320 pesos. Después de comerciales, los espero desde la Escuela de Diseño Arturo Tejada para hablar de la revolución de la industria de la moda que se ha generado a raíz de la fotografía y las redes sociales. Ya nos vemos. En breve, desde el último día de la Feria Ibagué Negocios y Moda 2016, les presentaré un proyecto que busca rendirle un homenaje a la paz. ¡Los espero! Hola, muy buenas noches. Los saludos de la Escuela de Diseño Arturo Tejada con una exhibición de moda. Porque hoy vamos a hablar de esta industria en la que hace aproximadamente una década entraron a jugar unos actores que se han vuelto referentes mundiales de moda. Los blogueros, quienes a través de sus redes sociales muestran las nuevas tendencias. Una revolución a la que Colombia no es ajena. Hoy les presentaré a una de ellas, Ana Buendía, quien nos habló de sus tendencias favoritas. Blogueros de moda como Kiara Ferragni, Aimé Song, Cristina Bazan, entre otras, tienen millones de seguidores en las redes sociales. Son una especie de nuevas celebridades que combinan el gusto por la moda y, en cierta forma, se conviertan en modelos de las tendencias que exponen. Ana Buendía, con su blog Fashion Top 5, asegura que esto se debe a la necesidad de las personas de acercarse a los referentes de moda. Se debe a que la gente cada vez quiere ver más la realidad, lo que es la vida real, lo que es ver la vida sin posar. Y eso son mucho los bloggers. ¿Y cuáles son esas tendencias que Ana recomienda? Los boyfriend jeans. Me encanta ese juego de usar algo ancho abajo, que son los jeans, con algo pegado arriba. Y como ese contraste de ser un poco masculina, pero tratar de ser muy femenina con el resto de los complementos que le agrego. Siempre tener básicos. Un tank top, como el que tengo puesto, infaltable, o una camiseta blanca, o una camisa blanca. Menos es más. Ahora estoy muy entregada al blanco, al negro y al minimalismo, y de vez en cuando meterle como un twist de algo con mucho color, con bordados, con parches. Y pone la lupa sobre una tendencia, los pantalones a la cintura. Porque ya cuando uno se los pone y dice, bueno, ¿y a mí quién me va a mirar con esto que me veo horrible? Realmente no orman bien, son muy cómodos, se ven divinos en las fotos, uno los ve en Instagram y dice, qué cosa tan linda. Y ya uno se los pone y como que es difícil. Como promulga en su blog, no todas las tendencias son para todas las mujeres. Hay que elegir lo que a uno le queda bien y lo que la haga sentir muy cómoda. La feria Ibagué Negocios y Moda concluye con éxito. La tendencia étnica predominó en la última jornada. La feria Ibagué Negocios y Moda se ha consolidado en la plataforma por proyectar a grandes y nuevos diseñadores nacionales e internacionales. En su clausura, la invitada internacional, Yanina Azar, se destacó por utilizar elementos étnicos en su colección. La colección de la diseñadora dominicana, Yanina Azar, se caracterizó por un gran colorido. Las telas fluidas, los chifones, los gazares de seda y por los complementos como los collares grandes. Varias de sus piezas están inspiradas en países como Colombia. Me inspiré en Frida Kahlo, en Colombia, como te dije, en Perú. O sea, todas esas culturas. En este mismo escenario vimos la colección del tolimense Jader Zuleta, quien con su marca Password, compuesta por prendas como camisas, bermudas y pantalones blancos, quiere aportar un grano de arena a la paz de todos los colombianos. Password básicamente es una marca con un alto contenido social, son prendas elaboradas por víctimas del conflicto. Actualmente acá en Ibagué tenemos una planta de producción con 30 operarios. Con la cámara de Matías Álvarez nos despedimos desde Ibagué en el cubrimiento especial de CMI en la feria Ibagué Negocios y Moda 2016. Nos vemos en Bogotá. El entrenamiento funcional se ha puesto muy de moda, pues se puede realizar en casi cualquier sitio, utilizando el peso corporal. Hace varios años el llamado entrenamiento funcional ha adquirido una creciente popularidad. Sin embargo, sus seguidores desconocen que este va más allá de la apariencia física. Por eso Juan Carlos Santana, quien es el máximo exponente de esta técnica en el mundo, llega a Colombia para contarnos de qué se trata. El entrenamiento funcional es una filosofía que se base en el movimiento natural del cuerpo. Entonces tratamos de asimilar ese movimiento y convertirlo a ejercicio. Su principal función es coordinar el cuerpo logrando un equilibrio entre todos los músculos. Para las personas que dicen no tener tiempo para entrenar en las mañanas, hoy Juan Carlos y yo les vamos a mostrar una rutina en tan solo 90 segundos para dejar a un lado las excusas. 24 sentadillas, una por segundo, 24 estocadas, una por segundo, 24 split jumps, y cuando termines 4 saltos verticales con sentadillas. Esta es una rutina de ejercicio para trabajar puntualmente las piernas. Hoy me despido desde la escuela Arturo Tejada, deseándoles un muy feliz fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Escándalos sin nombre de una funcionaria. 2. Un magistrado le pregunta al Contralor Maya qué tiene contra él. 3. La increíble y triste historia del cándido concejal y sus familiares desalmados. 1, 2 y 3. Después de comerciales. 3. Nuestros secretos de hoy. 1. La denuncia que voy a revelar ya está en manos de la Procuraduría. Parece una historia de un libro de ficción de cuyo nombre no quiero acordarme. El primero de diciembre del año 2014 fue designada como directora financiera de la Superintendencia de Servicios Públicos la señora Nelly González Poveda. Tres meses después, el 18 de marzo de 2015, firmó un contrato con la firma Inversiones Andes del Sur, SAS, por 325 millones de pesos, para que asesorara a la Superintendencia en implementación de las normas internacionales de contabilidad. El contrato recibió luego una adición de 160 millones. Hasta aquí todo parece normal, todo bien, todo bien. Pero resulta que la empresa contratada, es decir, Inversiones Andes del Sur, es una comercializadora de pescado, procedente de Chile. Y sus representantes son Luisa Fernanda Duque González y Natalia Duque González, hijas, nada menos que de la misma directora financiera de la Super Servicios, doña Nelly González Poveda, y quien estuvo al frente del cargo hasta agosto pasado. El descubrimiento lo hizo el Super Servicio José Miguel Mendoza. ¿Habrá derecho a ser tan cara dura? Y reincidente además. Primero, contrata con dinero del Estado a una pescadería para asesorar en contabilidad. Y segundo, como si fuera poco, a quienes contrates a sus hijas. Dos, un magistrado auxiliar de la Corte Constitucional se ha preguntado qué es lo que el Contralor General, Edgardo Maya, tiene contra él. Resulta que el magistrado auxiliar de la Constitucional, Javier Tobo Rodríguez, quien lleva 20 años en la institución, fue vetado por el Contralor para ser elegido como reemplazo del magistrado Jorge Pretel en la Corte. Según Tobo, su hoja de vida es impecable. Dice Tobo, sin embargo, que cada postulación a ser magistrado titular se ha visto truncada por lo que él llama bullying del Contralor Maya. Según Tobo, en siete ocasiones intentó llegar al Consejo de Estado, pero apareció Maya y frustró sus aspiraciones. Dice Tobo que la última vez en que ha sido víctima de Maya fue esta semana, cuando lo vetó para ser elegido como magistrado para reemplazar a Jorge Pretel. Por lo que se sabe, el Contralor lo vetó, afirmando que participó proyectando una polémica ponencia en el caso del exministro Fernando Londoño en Invercolso. El magistrado Tobo envió a esta sección los registros de seguimiento de este expediente en la Corte Constitucional y asegura que desde el reparto estuvo en manos de otro magistrado auxiliar y que él para nada intervino en el asunto Invercolso. Tobo le preguntó a esta sección si sabemos algo sobre el interés del Contralor Maya en él. Con todo respeto, doctor Tobo, no tenemos ni la más remota idea. 3. Antonio Sanguino es un concejal de Bogotá que nació a la política hace 30 años. Era un joven militante de izquierda perteneciente a un movimiento político que se llamó A Luchar. Estaba formado por jóvenes estudiantes simpatizantes del cura Camilo Torres. Sanguino, de origen humilde, era el menor de ocho hermanos. Nació en una modesta casa en la Jagua de Ibirico, en el Cesar. Estudió primario y bachillerato en Valledupar. Cuando terminó estos primeros estudios, dejó a su familia y viajó a Bucaramanga, en donde estudió Historia en la Universidad Industrial de Santander. Como se sabe, la UIS vio nacer en su seno el germen del que posteriormente sería Ejército de Liberación Nacional, cuyo origen primario era cristiano revolucionario. Desde entonces, por su simpatía con la rebelión, se alejó de sus familiares para no ponerlos en peligro en razón de sus actividades revolucionarias. La vida pasó y Sanguino terminó en Bogotá haciendo política al lado de León Valencia, de Edgar Ruiz y de otros jóvenes militantes de la izquierda. Fue director de la corporación Nuevo Arcoíris, que hasta hace poco condujo León Valencia. Su actividad política la concentró en el polo, que por entonces dirigía Lucho Garzón. Se lanzó al consejo y fue elegido. El alejamiento de su familia, en consecuencia, ocurrió hace casi 30 años. Ahora se vino a saber que uno de sus hermanos está desde hace varios meses complicado con el microtráfico. Es decir, venta al menudo de estupefacientes, según la investigación. Este caso me recuerda el del retirado cardenal Pedro Rubiano, quien también tuvo un hermano en dificultades. Cuando lo supo, el cardenal comentó. Uno escoge a sus amigos, pero no a sus familiares. Hasta el lunes, que descanse. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yami. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes, como siempre, en CNI La Noticia.